el que no puede ordeñarlo es la que fuma una vaca no, si, cierto, cierto esta le salió espuma vaya chugar la que ella quiere, la italiana la que yo ordené le hacía apela el toro calientita y rica voy a mí y yo como corrí para alcanzarlo viejo no le costó a Chero no bien le costó vayas a amarrarla vaya Diana vaya ok vamos a ver otro reto vaya quiero ver este reto es en grupo de cuatro necesito cuatro trabajadores cuatro de la plaga mujeres cuatro de la plaga mujeres vaya a la mujer le voy a dar chance cinco no solo cuatro solo cuatro primer grupo de cuatro allá está ya el cuatro ahí está el grupo de cuatro aquí vienen cuatro cinco mujeres y el primer grupo que se acabe la soda el primer grupo es de las grandes si de las grandes por eso ustedes llevan cinco no ya no se vale papá ya están ya están el primer grupo el primer grupo que se acabe la soda cien dólares se va a ganar veinte dólares cada uno tiene que ser el mismo sabor mismo sabor cuánta es dos y media dos y media o sea que tiene que tomarse como un litro no menos como menos como dos dos latas cada uno prácticamente son como dos latas menos si ustedes dicen cinco menos como equivale como que no nos decidimos cuál va a quedar y cuál se va a ir porque somos seis pues si aprovechen vaya tendría que ser la Deysi la Alejandra la Deysi esta bicha tragona y alguien que y alguien que esté acostumbrada a la garganta quemada la Angie la Angie la Angie mismo sabor vaya ah bueno la Deysi entonces vaya vaya uno por uno vaya chicas vaya no no quiero ver a nadie que esté votando así que se le caiga está potente está potente veinte dólares a cada uno del equipo que se logre tomar la soda primero el equipo espere espere todavía no no se vale estarle moviendo para votar la soda ni nada no se vale vaya listos aquí arriba para que vean que no hagan trapo a nadie listos listos o hagamos una cosa mejor ustedes subense aquí porque quieren ver si votan o no votan aquí si subense vale les voy a dar chance que los que ya están si se ponen de acuerdo que cambien que cambien uno o dos integrantes que cambien uno o dos integrantes vale si sale Chele entra Sugar voy yo voy yo voy yo de los trabajadores voy yo se quedan los que estamos o aquí háganse ustedes para acá aquí en la esquina esta ¿qué pasó? ¿va el diablo o quién? va a dónde dice va a cambiar por quién viene el sapo o va a cambiar por hilo si, si, si los tragonas creo que todos están igual ah es que aquella también va a tener hielo sola la bicha no tiene hielo vaya es que esta cuando lo desaparon que se hizo el hielo no es un hielo sino que es como como pero si pasa ah pues es la diversión vemosle pues el grupo 2 aquí ven ustedes y el de ellos también tienen aquí ven vaya entonces tenemos aquí hay 5 o te van a salir ok entonces está Melcocha Donda Comal hay che que venís inventar aquí hombre y tenemos sapo chuga arapéi y almero tragón y aquí tenemos háganse ajá háganse no 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 es que háganse así en fila para que vean también allá no no es que no se vayan colpando ahí rectecito rectecito vaya ajá aceite por allá chepe para que para que le dé más chance a la bicha ahí aquí ya votaron miren cuando la destaparon ah la soda vaya chivo entonces vamos bicha uno ven todos que nadie la trampa por favor el equipo que gane si las bichas ganan me tocaría 100 dólares si ellos ganan 80 dólares y estos de acá 80 dólares ok y papá los de ellos también está igual así que chócala las que tienen la ventaja ahorita son las damas ok a la cuenta de tres dos que pasa y ustedes son mujeres y ustedes ah ok uno dos tres vamos a ver vamos a ver quién va ganando quién va ganando las chicas llevan ventaja porque no tiene hielo en la de ellas los albañiles están acostumbrados todos los días a las 8 a las 7 de la mañana sentaditos allá el sapo no se diga ahora descubrimos que todo el día pasó sentado vamos a ver va ganando ahorita los de la plaga hombre chicas que pasó vamos 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 ay que y los albañiles no le bajan nada miren aquellos como están y y y ganan los dragones de la plaga que yo tenía hielo yo tenía menos miren miren este de todo tiene que no le bajaron nada vaya que se le hagan ustedes son bien sí vaya demuestre 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 pasenlo pasenlo miren 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 tiene su técnica tiene su técnica lo están haciendo chupado jalado supsionado cabal en cambio ustedes estaban esperando que les saliera mire, 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 mire ese es el mero mero ya no quieren los desgrasqueados dale chugá chugá, 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 chugá chugá es que yo pensé que 5 tenían ustedes ¿qué pasó? ok, entonces estamos mal todas ¿qué bolos van tomando? ve este sapo, ve este pez ¿qué pasa? te veo calladito, chugá ¿qué pasa? ah, no, papá de hielo y 20 de julio vaya vamos a ver la ficha que es y el chero vaya vamos a poner uno solo para los para los españoles y antes vamos a ver por 20 dólares por 20 dólares si tiene la pena ok por 20 dólares el primero que me traiga hasta acá no ellos 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 albañil ayudantes y de campo lo que quieran participar ok el primero que me traiga hasta acá vamos a correr vos chugas quedó quitocito chugas porque como que te va la vida más aceite y vamos a ver algo que esté a la mano vamos a ver algo que esté a la mano porque lo demás ok pues el que me traiga una puñada de aquella grava que está ahí pues vaya el primero que me traigo una puñada de grava y ¡Cayó primero! ¡Cayó primero! ¡Aquí abajo! ¡Aquí se puede caer! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se los gana! ¡No se mal! ¡Pamado este sapo! ¡Vaya! ¡Aquí está! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Este es para los del campo exclusivo! ¡Vaya los del campo! ¡Vaya los del campo! ¿Quiénes van a participar del campo? ¿Quiénes están? ¡Se viene el resto del campo! ¿Se durmieron? ¿A dónde están?